El Consejo General Universitario es el máximo órgano de gobierno con el que cuenta nuestra Universidad de Guadalajara para llevar a cabo todas las funciones políticas y escolares que tenemos dentro de la misma. En el Consejo están integrados o representados los profesores, los estudiantes, los directivos y también los empleados, trabajadores de la universidad tienen una representación allí. El Consejo debe expresar la pluralidad existente en la universidad, las distintas voces que constituyen una comunidad dinámica como es la Universidad de Guadalajara. Sus órganos de gobierno, que son los que garantizan que la universidad cumpla con sus altos fines, nos da la posibilidad de una gobernabilidad, de un camino en paz, con sensatez, con análisis, con evaluación, con valoración. Los universitarios deben de participar, deben de entusiasmarse e integrarse a los órganos colegiados de gobierno. El proceso electoral será totalmente diferente, ya que en ocasiones pasadas siempre se hacía de manera escrita y en esta ocasión va a ser de manera electrónica. Me gusta participar, contribuir y devolverle un poco lo que me ha dado toda esta alma mater. Si formen parte, que vayan a votar, investiguen bien a quienes nos quieren representar. Es importante que todas y todos formemos parte de estos procesos, ya que así podemos tomar juntos las decisiones.